Saludos y bienvenidos todos, hoy en esta lección les enseñaré a preparar un archivo desde Adobe Illustrator el diseño ya está previamente realizado al plotter de corte cameo, empecemos el documento que me he descargado es este que está aquí, son unos búhos y lo he extraído de la página freepic.es bueno con un clic siempre vamos a trabajar con la flechita negra, lo voy a seleccionar en el menú edición copiar en el archivo nuevo, en el menú edición y lo vamos a pegar, ok, control C, control V una vez que está ahí déjame decirte algo que estos archivos de freepic siempre vienen agrupados por eso me voy al menú objeto y voy a poner desagrupar y desagrupar, en este caso me funciona muy bien dos veces a veces son tres o cuatro, ahora con clic y arrastrar voy a seleccionar todos estos búhos que no los necesito y con la barra espaciadora voy a moverme por el documento para seleccionarlos otra vez y borrarlos ahora me voy a quedar con los búhos que están acá arriba, otra vez con clic y arrastrar y desde una esquina presionando shift los voy a agrandar una vez que los tengo ahí agrandados lo que voy a hacer es duplicar este búhosito este búho que está aquí lo voy a poner en la derecha simplemente para explicarte algo más adelante ahora voy a darme cuenta que nada de estos objetos estén agrupados, bueno este sí está agrupadito, son los ojos y en la parte inferior la verdad no necesito esto que está aquí porque en la cameo va a empezar a pasar por cada uno de estos triángulos no lo necesito, lo voy a seleccionar, lo voy a borrar, voy al pequeño, lo voy a desagrupar, selecciono tal vez lo que esté aquí abajo y ahora sí lo voy a borrar, con clic y arrastrar voy a seleccionar todo el búho y voy a darme cuenta de algo muy importante y esto así es un truco importantísimo que lo sepas no debe haber ningún color de trazo dentro del ilustrador, debe estar así en lineal, o sea que aquí no hay color de trazo y el color de relleno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? simplemente en el panel de muestras le vamos a colocar un color negro y así es como lo tenemos listo ahora una segunda opción es quitar los objetos que están ahí adentro porque la cuchilla va a pasar por ahí y va a dañar el material, la idea es generar un borde afuera de estos dos búhos en la versión CS5 sacaron esta herramienta que es una verdadera maravilla y que la mejoraron bastantísimo en la versión 2017 este es el constructor de formas si te fijas muy bien, tenemos el puntero con un más si das clic y arrastras, mira, si das clic y arrastras automáticamente se van a unir o a soldar esos objetos clic y arrastrar las veces que sean necesarias a partir de la versión, como te dije, 2017, yo puedo hacer esto mira, puedo crear un camino, un recorrido y automáticamente se va a unificar todo esto hay una opción muy bonita que también se llama busca trazos en ilustrador que también eso está desde hace muchísimo tiempo atrás también lo puedes hacer con busca trazos no es que a mí me gusta muchísimo esto porque juego un poco con este programa presiono la barra, clic y arrastrar y ahora clic y arrastrar muy bien, voy a dar doble clic en la manito y ya prácticamente lo tengo listo a veces es necesario hacer este paso menú vista y previsualizar en este menú lo que te permite es ver exactamente cómo va a ir el corte de tu búho y esto está muy bien doble clic en la mano otra vez menú vista y previsualizar una vez que estamos aquí voy a trabajar de manera directa con mi panel apariencia porque es el que me va a permitir dar ese borde que necesito dentro de este búho en el menú apariencia si no lo encuentras en la parte derecha te vas a ventana y vas a encontrar apariencia vamos a crear una apariencia de relleno que va a ser el color negro que está aquí le voy a cambiar un color para que te des cuenta que efectivamente ya lo tenemos creado un trazo, solamente por esta explicación te voy a colocar un trazo de color naranja ahora en este momento te vas a aquí donde dice efectos vamos a poner trazado y desplazamiento vamos a dar clic en previsualizar y aquí ya se está creando el efecto que queremos sin embargo en el cuadro de diálogo mira que te aparece el cursor titilitando puedes trabajar de manera directa con la flecha hacia arriba del teclado para hacerlo más grande y depende de lo que realmente quieras hacer yo lo voy a dejar ahí en 10 y voy a dar clic en ok como te explicaba hace un ratito este color naranja solamente la demuestra para ver cómo crees sin embargo tienes que cambiarlo y ponerlo de color negro una vez que lo pones de color negro lo que tienes que hacer en este momento es expandir la apariencia ¿por qué? porque si quieres borrar el búho como lo acabo de hacer en este momento vas a borrar todo pongamos control Z objeto, expandir apariencia este paso es obligatorio ahora objeto y desagrupar porque los objetos se han agrupado deselecciono, selecciono el búho que está ahí adentro y lo voy a cortar una y dos veces si te fijas muy bien si te fijas muy bien el búho que tenemos aquí va a calzar correctamente dentro de lo que realmente nosotros queremos hacer este búho tampoco lo necesito así que lo voy a borrar en este momento lo voy a exportar archivo, exportar obviamente habrá que guardarlo no te preocupes exportar si estás en una versión 2014 hacia abajo de ilustrador te va a salir de manera directa exportar como si estás en versiones de ilustrador a partir de los 2015 te va a salir exportar como dentro de un submenú vamos a exportar como lo vamos al escritorio aquí vamos a elegir el formato que realmente quieres utilizarlo yo voy a utilizar el DXF y aquí voy a poner búho.dxf doy clic en exportar en la ventanita que se me acaba de desplegar voy a dar clic en ok gracias por haber completado esta lección te invito a suscribirte a mi canal activar la campanita para recibir notificaciones déjanos tu opinión y nos vemos en la siguiente lección y nos vemos en la próxima lección y nos vemos en la próxima lección Gracias por ver el video.